La visión de Andrés Oppenheimer. 8.54, vamos a platicar como todos los viernes con nuestro compañero, colega y amigo Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Pascal. Me gusta saludarte. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Hoy entiendo que vamos a hablar de ya la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de buscar la reelección. Sí, Pascal. Aquí en Estados Unidos, igual que en México, el tema del día es la salud del presidente, porque todo el mundo, así como el percance médico que tuvo el presidente de México, acaparó los titulares en México. Aquí no se habla casi de otra cosa en las medidas políticos que de este anuncio de Biden de buscar su reelección el año que viene. Porque fíjate que Biden tiene 80 años, tendría 82 años al comenzar su segundo mandato y 86 años al terminar su segundo mandato. Y esto, claro, da lugar a una gran polémica. Porque, por un lado, en Estados Unidos, un piloto de avión, por ejemplo, Pascal, tiene un retiro obligatorio a los 65 años. Si tú eres un piloto de una línea aérea en Estados Unidos, a los 65, te dicen adiós. Por otro lado, un presidente no es el caso. Y, por el otro lado, quienes hacen el argumento de que sería injusto prohibir a un presidente de esa edad aspirar a la reelección, está el argumento de la Corte Suprema. En la Corte Suprema de Estados Unidos, los jueces no tienen una edad límite. De hecho... Mueren en el cargo, ¿no? Claro, tú recordarás Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte Suprema. Se murió hace poco, a los 87 años, estando en su cargo. Entonces, esto está causando una gran polémica. Y, obviamente, Pascal, el Partido Republicano, o sea, la posición en Estados Unidos, está apuntando todos sus cañones a ese tema porque sabe que es donde Biden es más vulnerable. Fíjate que ayer la precandidata republicana Nikki Haley dijo en Fox News que la idea de que Biden va a llegar en el cargo, supongo, quiso decir, hasta los 86 años, no creo que sea algo probable. O sea, que ya lo están diciendo con todas las letras. Ahora, Pascal, mi análisis de todo esto es que si el contrincante de Biden va a ser Donald Trump, yo creo que a pesar de este tema de la edad, Biden tiene chances de ganar. Primero porque hay un tema del que se habla muy poco, pero que es muy real, que es el de la lana, el dinero. Porque, mira, si Trump sigue adelante, como todo el mundo especula con su campaña presidencial, va a tener muchos rivales en el Partido Republicano porque hay muchos republicanos que están diciendo que Trump los está llevando de derrota en derrota y que hay que poner a alguien nuevo. Y con todos los juicios que tiene y todos los problemas que tiene, el partido tiene que postular a otra persona. O sea, que la primaria del Partido Republicano va a ser muy, muy renida. Mientras que en el Partido Demócrata, Biden, hasta ahora, no le ha salido ningún contrincante de peso. O sea, todo indica que Biden no va a tener una primaria muy renida. Y eso le permitiría llegar a la final, o sea, a las elecciones presidenciales del año que viene, con mucho más dinero de campaña que Donald Trump. Y hay otros motivos por los que creo que Biden, a pesar de todo esto, tiene chances de ganar. El otro, obviamente, Pascal, es el de los juicios contra Trump. El primer juicio no le hizo mucha media. O sea, era un tema de negocios. Trump no caló en la opinión pública. Al contrario, Trump subió en las encuestas después del encauzamiento en Nueva York. Pero los que se vienen ahora, probablemente, Pascal, los encauzamientos por el tema del 6 de enero, de que Trump incitó a la turba a tomar el Congreso, eso ya es más pesadita, ¿no? Porque estamos hablando de ir en contra de las instituciones democráticas de este país. Lo mismo con los cargos de que trató de alterar el resultado de la elección de 2020, cuando hizo ese famoso llamado telefónico pidiéndole al procurador, al fiscal estatal de Georgia, que le encuentre, entre comillas, más de 11.000 votos. Entonces, Pascal, esto recién empieza, pero lo digo medio en zorna porque, mira, este domingo en mi programa en CNN vamos a hacer un programa sobre esto. ¿Y con quién empezamos? No empezamos con un analista político. Empezamos con un médico. O sea, cada vez más los programas políticos van a tener analistas médicos y políticos. porque este va a ser el gran tema y, por supuesto, de ambos lados, Pascal. Sí, porque si Trump sobrevive a estos juicios que mencionas, pues es un hombre que tiene, si mal no recuerdo, dos años menos que Biden, es decir, prácticamente de la misma edad. Estamos hablando de dos octogenarios. O sea, a la mitad del mandato de Trump, si gana, sería un octogenario. Tiene 78. Tendría 78 años al empezar y 82 años al terminar su mandato. Y además, Pascal, no hay que ser ningún experto médico para saberlo. Está un poquito pasadito de peso, ¿no? O sea, eso tampoco, desde un punto de vista de médico, cualquier médico va a decir, eso no es bueno. El gran tema, Pascal, va a ser la salud mental. O sea, la agudeza mental de ambos. Y ahí, Biden es un hombre que siempre a lo largo de su carrera, incluso cuando era joven, metía mucho la pata, habla mucho, dice a veces cosas que sorprenden y lo viene haciendo desde mucho antes de ser un hombre. Y a veces se le va la onda, como decimos en México, ¿no? A veces se le va la onda. Pero, Pascal, yo creo que ambos van a tener munición para atacar al otro, porque seguramente los demócratas van a sacar al aire videos como cuando Trump trató de bajar la rampa y apenas podía. O, por ejemplo, cosas que ha dicho Trump que son totalmente estrafalarias. Acuérdate cuando dijo, recomendó en plena pandemia del COVID a los estadounidenses que se inyecten con detergente para combatir el coronavirus. O sea, Casi se nos termina el tiempo, Andrés, pero a ver si la próxima semana, si te parece bien y si no en otra ocasión, hablamos de algo que también puede ser relevante por lo que estamos platicando, que son los candidatos a vicepresidente, ¿no? Yo creo que va a haber mucha atención sobre ellos por lo mismo que estamos platicando. Buenísima idea, Pascal. Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, es una gran incógnita. Vamos a hablar de eso. Kamala Harris y Tucker Carlson, quién sabe. Ya lo platicaremos la próxima semana. Gracias, Pascal. Gracias. Buen fin de semana. Gracias a Andrés Opejá.